En propuesta semanal contamos con la participación del ingeniero César Fernández quien es secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo y fue coordinador de aquel estrenado proyecto República Dominicana 2044 que se elaboró en Funglode. Muy buenos días, encantado de tenerte en un día tan especial como hoy para el partido. Gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo por hoy precisamente un día crucial en lo que es el nacimiento de la Fuerza del Pueblo en apenas unas dos horas y media estaremos presentando al mundo, al país nuestros nuevos estatutos, nuestra línea de organización, nuestra ideología nuestra declaración de principios y qué piensa la militancia de la Fuerza del Pueblo y cómo nos hemos puesto de acuerdo en este, yo le llamo el nuevo uniforme de jugar béisbol con el que saldremos al terreno a partir de mañana, lunes 22 estaremos en la calle ya predicando esto que acontece hoy que es el resultado de una participación democrática de más de 15 mil compañeros y compañeras de la base del partido que durante cuatro meses hemos debatido estos temas y fueron votados de manera mayoritaria con más de un 80% en el mundo, no solamente en la República Dominicana sino en donde quiera que hay una membresía de la Fuerza del Pueblo, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos los estados más importantes que están los dominicanos, las islas y también por supuesto Suramérica y algunos otros lugares, es decir, que el ejercicio democrático que ha hecho la Fuerza del Pueblo que ha hecho la comisión organizadora de este primer congreso constitutivo, profesor Juan Bosch y aprovecho para felicitarlos a todos, en especial al coordinador general, al doctor Frank Galmaida porque ha sido un trabajo primero que ningún partido en el mundo lo había realizado que fue 100% virtual, 100% desde las mesas temáticas de trabajo, los debates, las votaciones primero en las mesas y luego la votación en bloques totalmente virtual, boletas electrónicas es un trabajo estupendo y obviamente mañana, perdón, hoy que concluimos con la refrendación de esa votación en una plenaria, va a ser una parte presencial y una parte virtual en vista de que el Palacio de los Deportes, el Vigilio Traveso Soto, tiene restricciones de distanciamiento pero hoy tenemos una gran fiesta, hoy le presentamos al país, es realmente lo que es la Fuerza del Pueblo para mí, la plataforma política democrática más moderna, no solamente de la República Dominicana sino también de Latinoamericana y el Caribe Adelante Ana Patricia ¿Qué balance pretenden sacar de este Congreso? Vamos a ver, ¿a qué quieren llegar? Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contentísimo de verte Mire, yo entiendo que lo primero es que los partidos políticos han ido transformándose en el tiempo igual que la misma sociedad, nada es estático, todo es dinámico Si recordamos los años 70, los partidos de cuadro, muy rígidos, en tiempos de Guerra Fría que era lo que demandaba, izquierda, derecha, era lo radical luego en las décadas de los 80, 90, partidos de masas, centro, derecha, centro, izquierda ya comienzan a dar un poco de variación ya de cara a este nuevo siglo ¿Qué busca la sociedad? Fíjate que hay nuevas causas por las cuales la gente lucha ahora tú tienes un empoderamiento impresionante de lo que son las sociedades protectoras de animales y son gente rígida y logran sus objetivos y bien, en esa causa está bien pero también tenemos a los medioambientalistas que son prácticamente fanáticos de la defensa de la sobrevivencia del planeta más allá de las próximas generaciones pero ahora tienes un tema que está muy en el tapete que es el tema de las tres causales y ahí enfrentan a los feministas con los tradicionales los progresistas, con los conservadores entonces los partidos políticos tenemos que adaptarnos a eso tenemos que adaptarnos a esos cambios a la tecnología ¿Cómo aceleró rápidamente el uso de la tecnología de la pandemia? ¿Cómo ahora tenemos que estar vacunados para poder vivir? Para poder ir al cine habrá que estar vacunados para poder ir a jugar baloncesto a una cancha o voleibol o jugar dominó si no está vacunado probablemente no lo puedas hacer ya se está hablando del carnet verde digital usted tendrá un código QR donde usted irá a los sitios de su celular o su teléfono inteligente su reloj inteligente le leerán y le dicen usted tuvo COVID no tuvo COVID está vacunado con AstraZeneca con Sinovac y le dirán todo entonces ese nuevo mundo el que yo llamo la nueva sociedad es el que la fuerza del pueblo se ha adaptado y por eso duramos unos cuatro meses escuchando participando y tratando temas como los que ya mencioné pero otros temas como la participación de la juventud en la política la participación de la mujer cómo el partido puede apoyar el emprendurismo en la República Dominicana cómo apoyar el campo con políticas públicas que realmente garanticen la seguridad alimentaria entre otros temas de interés entonces lo que esperamos hoy lo que ocurrirá hoy en breves momentos es que ya ustedes toda la sociedad los medios de comunicación los líderes de opinión como es este prestigioso espacio podrán ver esa carta de presentación oh pero entonces mire la fuerza del pueblo es un partido progresista es un partido de avanzada es un partido que cree en la tecnología pero también cree en la cultura cree este en en que debemos de tratar de utilizar la tecnología no solamente para para hablar de economía o para hablar de de transformaciones tecnológicas en las telecomunicaciones no la tecnología hay que llevarla al campo también y que el campo pueda modernizarse en Estados Unidos la finca de Arrola maneja un agricultor con una computadora y con maquinaria entonces podemos llegar ahí entonces eso es lo que pretende la fuerza del pueblo hoy desvelizar podríamos decir nuestro libro nuestra carta de presentación a la sociedad como el partido más abierto y con más oportunidades sobre todo para que la gente no solamente se le llame para ir a un torneo electoral no solamente para que la gente llene una matrícula no para escuchar a la gente que la gente levante la mano su voz sea escuchada y si es mayoritaria que también pueda convertirse en una política pública en un gobierno de la fuerza del pueblo no solamente en el 24 de ahí en adelante César César la pasada semana yo diría que la fuerza del pueblo dio dos palos uno fue en la circuncrición número dos con el ingreso del ex diputado Cerullo su esposa que era diputada el Pérez se quedó sin diputado ahí ya pero también en Santiago un joven diputado Mitchell y en esa en esa actividad el presidente León Hernández habló ampliamente de la juventud y del papel de la juventud mi pregunta sería porque después de esto viene un proceso de elecciones ¿no? es decir si veremos rostros frescos como el tuyo y de otros jóvenes en posiciones importantes en el partido aunque hay una generación de gente que se ha fajado que viene del PLD que tiene todos los méritos y que tiene la energía tú mencionaste a Frankie Almeida que tiene toda la energía para seguir trabajando y seguir aportando en ese congreso elector se trata entonces vamos a decir de conjugar el verbo que hemos definido en nuestros nuevos estatutos en el congreso constitutivo hemos definido lo que hablamos de juventud mujer tecnología emprendimiento nuevos desafíos nuevos temas en el orden mundial en el congreso elector debemos como partido para ser coherentes entonces conjugar ese verbo ¿y qué es conjugar ese verbo? que todos aquellos que tengan obviamente la capacidad que tengan la preparación tengan la oportunidad de participar a las posiciones que aspiran directivas dentro del partido y a diferencia de otras instituciones políticas en nuestro partido votarán las bases del partido si las bases del partido no votan no hay democracia entonces la fuerza del pueblo va a dar un ejemplo de democracia una vez más cuando al ejecutarse nuestro congreso elector que será a finales de este año una vez ya tengamos un padrón depurado y construido a los niveles de expectativa que tenemos entonces ahí tendremos nuevas autoridades que pienso yo lo correcto debe ser una combinación de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo siempre la experiencia es necesaria es imprescindible para para los los caminos tan dificultosos que vienen ahora no solamente este año yo pienso que la próxima década será una década de grandes desafíos para el país y entonces necesitamos un partido político robusto con inteligencia con experiencia pero también con mucha energía y con muchos deseos de avanzar y eso es lo que haremos en la fuerza del pueblo en nuestro congreso elector tú mencionaste marginalmente un tema que ha sido de debate yo decía que cualquiera diría que el problema del país son las tres causales cuando este país tiene una docena de problemas mucho más graves que eso como la pobreza la pandemia la crisis económica pero el partido tiene una posición con ese tema o habrá libertad de sus legisladores de votar por lo que consideren su conciencia tú sabes que yo pienso que eso es uno de los temas más espinosos que se pueden mencionar en política y eso es lo que define de un partido progresista a un partido tradicional o conservador vamos a decir el partido aún no ha fijado una posición clara hemos estado envueltos en el congreso entiendo que se llevará a una mesa de diálogo y no solamente el partido el presidente del partido sí ha establecido claramente que es un tema que debe ser decidido por el tribunal constitucional el tema de las causales y es basado en el artículo 37 de la constitución entonces eso por esa parte ahora yo pienso que nosotros como partido político y como miembros de la sociedad dominicana debemos tomar una posición firme en este tema y debatirlo debatirlo ampliamente y que entonces nos pongamos de acuerdo y si tiene que ser esto llevado un plebiscito bueno porque se ha llevado un plebiscito y que sea el pueblo que diga lo que quiere porque al final del día la constitución es soberana pero obedece a lo que quiere el pueblo es porque la constitución algún día le llamarán la constitución Fernández porque fue fue justamente de acuerdo contigo impulsada por él pero esa constitución tiene un artículo que dice que la vida se respeta desde la concepción desde que se concibe y eso es un elemento que te dice mire para que una la causal que se está proponiendo funcione eso hay que cambiarlo si no alguien va a recurrir y va a ser inconstitucional es tan sencillo por eso decía Leónel Fernández que sea una ley especial o sea el código eso lo va a tener que resolver el tribunal constitucional así es definitivamente salvo que nos aboquemos una reforma que no está como a la vista por el momento y creo que no es tiempo de reforma ahora pienso yo como tú decías hay muchos desafíos esta crisis económica que ha arrojado el COVID nos tomará dicen los expertos ustedes los expertos economistas unos 10 años recuperarnos no nos hemos recuperado desde 2008 todavía y ya entramos en una nueva crisis y un país que la República Dominicana con una proyección no agradable de nuestros ingresos este año y nuestra deuda de verdad que debemos preocuparnos por eso y yo saludo las iniciativas del Presidente de la República que habla de proyectos que habla de muchas alianzas públicas privadas pero no están tomando en cuenta que estamos ya sobre el 70% de nuestra deuda de nuestro producto interno se cierran los espacios fiscales para poder seguir tomando préstamos para cubrir el presupuesto y este con una caída de de nuestros ingresos a través de de la presión fiscal desde un 13 a un 11 es un panorama complejo y pienso que debemos todos enfocarnos en como como evitar que ese impacto económico en nuestra infraestructura económica sea tan tan rudo como como lo que parece que va a ser hay cosas que pueden esperar proyectos de desarrollo de infraestructura nosotros no somos somos los más abocados a que se desarrolle la infraestructura pero primero está la salud luego la comida del pueblo entonces luego vamos a ver lo otro César ¿qué tal te ha parecido hasta el momento? porque quizá no podemos hacer un análisis completo pero ¿qué tal te ha parecido hasta el momento la parte las medidas que ha tomado el gobierno o los pasos que ha dado respecto a los temas de corrupción tanto temas de corrupción que envuelven el gobierno anterior y que el país exige respuestas a temas pendientes temas inconclusos temas que hay que abrir ¿qué te parece? yo pienso es un tema también de debate nacional y de interés y yo siempre me gusta recordar y poner un poco en contexto en el caso del presidente Leonel Fernández que es nuestro líder político es recordar que en sus gobiernos se implementaron más de 14 iniciativas precisamente para atacar la corrupción administrativa y podemos mencionar algunas como es la ley de acceso a la información pública como es la propia ley 340-06 como es la ley de contraloría la ley de tesorería la creación del PECPA lo que es el PECPA hoy es una creación de los gobiernos del presidente Leonel Fernández este la ley de declaración de bienes también es decir que hay toda una serie de medidas son más de 14 que se implementaron y es precisamente en arde de exigir transparencia en el manejo de los fondos del Estado siempre estaremos de acuerdo con que aquella persona que haya cometido dolo se ha sometido a la justicia ahora bien yo en lo personal no entiendo por qué por ejemplo y voy a mencionar un caso puntual el hermano del expresidente de la república Danilo Medina ¿por qué hay que llevarlo a la cárcel? pienso que tiene arraigo suficiente para estar en el país para no irse tampoco hay espacio en el mundo que puedan esconder al hermano de un expresidente de la república fíjense como el delito de Juno este profesor universitario que fue asesinado el señor Argenis más tarde que temprano lo trajeron apareció entonces esa gente que se le lleve el debido proceso lo que pensamos de la fuerza del pueblo y que si hay pruebas suficientes bueno ya la justicia es que tiene que actuar falta mucho pienso yo en nuestro país para que haya esa justicia independiente que tanto anuncia el presidente eso no es tan fácil es un proceso abogo y quisiera que en el futuro realmente sea así pero en la actualidad lo que esperamos es que el caso a esas personas que están señaladas de supuesta corrupción bueno que hayan pruebas de verdad y que si hay pruebas de verdad bueno que la pena sea la que le corresponde vamos por allá tu condición de ingeniero como el gobierno tiene prácticamente todos los huevos colocados en la canasta de las alianzas públicas privadas lo del desarrollo pedernal manzanillo la carretera el ámbar en fin ¿cuál es tu opinión sobre las alianzas públicas privadas y su efectividad en un momento como este? ¿sabes que ahora también un tema que está muy de moda que es el famoso peaje sombra en la carretera Juan Pablo II y que es una alianza público-privada la alianza público-privada no es más que vamos a decir un acuerdo entre el gobierno y el sector privado financiero y constructor hay una combinación para que más o menos la gente lo entienda de un poco llano y no es algo de ahora eso se origina en 1989 en Inglaterra con algo que se llamaba iniciativas privadas en ese momento a partir de ahí hemos ido evolucionando luego vinieron grandes lo que se llamaban concesiones que en este caso de la Juan Pablo II es una concesión amparada en la ley nuestra ley de compras de ese momento pero ya hoy en la República Dominicana tenemos la ley 4720 si no me equivoco que es la de alianza público-privada ¿y de qué se trata? se trata de que de aprovechar los recursos del sector privado pero no solamente eso la tecnología la capacidad el profesionalismo que tenga el sector privado aprovecharlo junto con los recursos financieros en una obra de infraestructura para el desarrollo de un país de eso se trata una alianza público-privada entonces siempre que se analice de manera adecuada esa alianza que se calculen los riesgos que se proyecte de manera correcta su eficiencia y eficacia en el tiempo es bienvenida y el gobierno está apostando como tú dices a muchos proyectos de alianza público-privada pero hay que tener en cuenta que nuestra ley tiene un tope en la inversión de la alianza público-privada anual que es que no debe exceder el 3% de nuestro Producto Interno Bruto proyectado es decir cuando se haga el presupuesto se hace el presupuesto del año que viene hay que incluir ahí las alianzas público-privadas aprobadas en torno a que no pasen del 3% de la proyección que se hace en la ley de presupuesto es decir que tampoco es que pueda haber una fiesta de proyectos y de obras para realizarse las que cumplan las carreteras que están anunciadas en los puertos los aeropuertos bienvenidos los saludamos no solamente desde la fuerza del pueblo sino también desde Fungló desde el centro de estudio de infraestructura que coordinamos nosotros bienvenida pero que después no se vea se quiera ver como que hubo un fracaso cuando no se proyectó de manera correcta el rendimiento de una alianza público-privada entiendo que se está apostando porque es una forma de vamos a decir de cubrir huecos en el presupuesto y lo veo bien y espero que las que sean seleccionadas sean también consensuadas con las demás fuerzas políticas porque el gobierno que está hoy no estará mañana y le tocará como le está tocando a ellos ahora evaluar una alianza público-privada diseñada por un gobierno que casualmente al presidente Abinader le está tocando analizar una alianza público-privada diseñada aprobada y contratada en un gobierno del PRD pues sin embargo el muerto se lo quieren echarle a un él bueno lo que pasa es que como tenían tanto tiempo fuera del poder se les olvidó quien fue quien firmó firmó Hipólito Mejía Andrea Bautista y firmó el ingeniero Miguel Vázquez Armaldonado entonces no hay más nada que hablar pero esa experiencia César no revelaría que no hay peaje que aguante el costo de una construcción pues yo estoy pensando por ejemplo en la autopista del ámbar ¿no? es decir ¿cuánto estaría dispuesta la gente a pagar por peaje para ahorrarse cuánto? 45 minutos una hora porque aquí no me acostumbrado a peaje barato el que viaja es una muy mala costumbre sobre todo y yo yo le diría yo te diría Ramón por ejemplo aquí la mayoría hemos viajado fuera del país yo te diría por ejemplo yo voy a a Barahona y yo pago lo mismo que paga el que va a San Cristóbal eso no puede ser yo voy a Montecristi y yo pago lo mismo que paga el que va a La Vega eso no puede ser usted en los peajes del mundo usted paga por los kilómetros recorridos y uso de la carretera tan sencillo como eso aquí somos muy eficientes cobrando el rodaje hablando de construcción el rodaje para que los amigos televidentes entiendan es un cobro que hacen los ayuntamientos municipales a los camiones que transportan materiales de construcción que estén en minas minas de material alrededor de esos de esos ayuntamientos se le cobra por cada kilómetro que ese camión cargado de material circula en las vías de la ciudad y lo cobra el ayuntamiento pero el ayuntamiento no arregla esas vías es algo importante entonces ese peaje debe ser escalado debe ser escalado a la distancia que usted recorra y es muy barato ese peaje de las Américas usted va a Punta Cana por por qué sé yo por menos de 300 pesos eso son 5 o 6 dólares un recorrido así en Estados Unidos usted tiene que hablar de no menos de 40 o 50 dólares entonces eso es lo primero hacer un análisis prudente de esa tarifa del peaje y en torno a tu pregunta hay que analizar bien la obra porque hay obras que son necesarias para el desarrollo pero no necesariamente van a cubrir van a ser autosuficientes hay modelos nosotros desde la Universidad de Harvard vimos unos 30 modelos en el mundo donde de manera formidable funciona pero también vimos modelos que fracasaron o sea que no necesariamente en la República Dominicana han fracasado el modelo de alianza público-privada en otras partes del mundo por eso usted decía que hay que llevarlo a la mesa de trabajo analizarlo bien y que todo el mundo participe en verlo los técnicos de los partidos políticos que todos los partidos políticos la mayoría tiene grandes técnicos en infraestructura que lo veamos y entonces hagamos un análisis cuando se le dé el voto de confianza al proyecto estemos todos de acuerdo César pero como tú bien dijiste en el segmento anterior hay que enfocarse en puntos importantes y relevantes en este momento como son salud y me voy a preguntarte si realmente crees que no solo las medidas adoptadas por este gobierno sino también los temas de vacunación los temas de las medidas de toque de queda y demás han sido correctos para frenar un poquito el aumento en los casos de coronavirus Mira hay que ser hay que ser consciente y yo trato de siempre que es algo que he aprendido con el doctor Fernández que uno debe ser primero coherente y luego consciente en las evaluaciones y algo que le ha dicho del principio de este gobierno es que fuéramos prudentes con la forma de hacer oposición yo te diría que los primeros cinco meses de gobierno fueron un desastre en torno al COVID no lo digo yo lo dicen las estadísticas recuerden que los primeros cinco meses de gobierno teníamos cada semana o casi cada dos semanas un cambio de protocolo se abriban negocios se cerraban negocios pero si la iglesia presionaba entonces se abrieran las iglesias si los gimnasios presionaban se abrieran los gimnasios que los restaurantes que a qué hora que a qué hora había un cambio que uno ni siquiera sabía ya finalmente cuáles eran los horarios y qué ocurrió en esos cinco meses bueno tasa de contagio 25% no bajó de ahí y tasa de mortalidad 1.5 o sea esos números te dicen que todas esas todos esos protocolos fracasaron básicamente lo dicen los propios números de salud pública en el sexto mes es cuando se extiende se modifican los horarios donde se le da más libertad a la gente hay menos presión de la gente andar en la calle entonces inmediatamente comienzan a bajar los índices ligeramente no hasta cuando inicia el programa de vacunación que empezó muy mal empezó muy mal porque el presidente pusieron al presidente de la república a dar informaciones incorrectas sobre cuándo llegaba la vacuna y bueno al día de hoy no tenemos todavía de la vacuna que compramos aquellos 90 millones de dólares que se pagaron no han llegado todavía pero sí gracias al gobierno de China y aprovecho para dar las gracias a ese gobierno porque gracias a ello estamos vacunando inmediatamente empezó el proceso de vacunación fíjense como ya la tasa de contagio anda en cerca de en el 11 12% eso estamos hablando del 50% y la de mortalidad anda por el 1.1 y ni hablar de la ocupación de camas de UCI el uso de ventiladores también está por debajo todo del 30% y que es importante entender sobre esto Ramón y Patricia la gente a veces no entiende yo no me voy a vacunar pero no entienden el por qué que hay que vacunarse hace penas en enero surgió una nueva cepa en Brasil que es la la cepa de Manaus y es la primera cepa del COVID-19 que sobrevive a la vacuna y se da cuando un vacunado se junta con uno que tiene COVID no tiene los protocolos y ese COVID entra en el cuerpo del vacunado ¿qué ocurre con ese virus? dice bueno aquí encontré una muralla una vacuna y él se auto supera y muta en un nuevo COVID más fuerte que la vacuna entonces ya esa cepa es inmune a esa vacuna entonces por eso es que hay que primero vacunarse hacerlos rápidos y una vez usted vacunado mantenga el mismo protocolo la mascarilla lavado de manos distanciamiento para evitar eso porque si no en vez de dos años que está pronosticado que que estemos bregando con el COVID puedes tener hasta cinco años por la multiplicación de cepas cuando vienes a ver la vacuna de AstraZeneca y Pfizer que no han llegado a la República Dominicana si se multiplica esa cepa entonces aquí nos servirá esa vacuna habremos perdido ese dinero más de 100 millones de dólares entonces eso es la importancia el COVID hay que entenderlo decía el presidente Fernández que es algo que no conocemos y que actúa de manera extraña y yo pienso de la misma forma tenemos que entender y estar atentos sí sí pero entonces lo que estamos viendo ahora es una flexibilización no solamente de las medidas sino de la misma gente ya no veo la gente muy relax ya no me siento tan tan que me puede dar o sea ya no va a pasar nada entonces puede lo que tú estás diciendo o sea puede surgir un efecto inverso y que tengamos un marzo como el pasado pero multiplicado por cuatro o sea situaciones muy complicadas así es así es tenemos que estar muy pendientes porque debe y fíjate la OMS lo dijo el pasado miércoles me parece que hay una expectativa de un segundo gran rebrote con nuevas cepas precisamente por eso que tú señalas la gente está un poco más relajada la gente entiende que no lo va a dar pero no es así esto sigue ahí fíjense como a pesar de de la efectividad de la vacuna seguimos sobre los 500 contagiados diarios en la República Dominicana que es un número importante con respecto a lo que tenemos ya prácticamente con 700 mil vacunados hoy en día César volvamos a la política el PLD celebró ya su congreso y Danilo Medina habló que van directo al 24 ese congreso ya va a detener la hemorragia de renuncias del PLD y juramentación en la fuerza del pueblo o eso va a seguir esa respuesta yo te la voy a dar con una respuesta entre comillas del nuevo secretario general el buen amigo Charlie Mariotti le hicieron esa pregunta a la salida de de ahí del lugar donde hicieron el evento y le preguntaron por la hemorragia y él contestó nosotros no podemos ponerle un servicio del DNI a a los compañeros para que no se vayan y eso tiene doble sentido no se lo pueden poner porque no estaban en el gobierno cuando estaban en el gobierno se lo ponían y lo perseguían a los compañeros para que ni siquiera fueran a ver al presidente Fernández entonces ahora no lo pueden hacer y seguirá claro que seguirá la hemorragia porque es que tú estás en una una organización no democrática donde no se te permite participar donde lo que ocurrió el pasado domingo es lo que quería Danilo que ocurriera fíjate que hay gente al comité político que él quería y gente que él no quería quedaron fuera en las direcciones también ocurrirá lo mismo en la dirección central perdón en el comité central también lo mismo entonces poco a poco fíjate como la fuerza del pueblo de tener ocho diputados el día de las elecciones ahora vamos por quince y vamos rumbo a ser la segunda mayoría en la cámara de diputados porque esos compañeros del viejo partido ven que no hay oportunidad que es una institución que por más que usted trabaje por más que usted se capacite por más que usted avance en política al final es lo que diga una persona entonces no tiene ningún tipo de futuro lamentablemente que ser reducido a lo que siempre fue un grupo se nos acabó el tiempo caray pero siempre conversar contigo es muy agradable y aprovecho siempre y le doy los saludos porque debe estar viendo el programa a doña Magda Florencio que fue una figura del periodismo cuando los principales medios de comunicación eran los periódicos así es no era la televisión era el periódico las columnas diarias esas cosas eso es ustedes eran héroes porque escribir diario señores y que la gente le preste atención no es fácil no es fácil pero yo lo que para despedir Ramón pedirle que estén en sintonía a los que nos siguen a través de las redes de nuestra el cierre de nuestro congreso profesor Juan Bosch y le pido a ustedes que lo miren también por las redes de televisión estará en una gran cobertura de televisión nacional y por todas nuestras redes sociales en streaming y nos evalúen y vean ahí realmente el nacimiento fuerte de la fuerza del pueblo muy bien gracias César con razón el director de propaganda porque es un gran vocero César muchísimas gracias como siempre muy agradecido gracias gracias a ustedes feliz domingo a toda la familia domingo a todos gracias